hola aquí estoy con ustedes ya les enseñe a hacer el molde del short para pijama en estos momentos les voy a enseñar a hacer como voy a enseñarles cómo coserlo entonces aquí tengo las dos partes ya el elástico lo tengo cosido de esta forma y la tira la tengo también cosida porque ésta se conoce para que la costura quede interna te vamos a iniciar cosiendo la parte delantera por el tiro lo único lo ubicamos así y vamos a coserla en la fileteadora ahora conocemos la parte trasera ella va quedando de esta forma vamos con la parte trasera ahora lo vamos a unir por los costados lo vamos de esta forma así y unimos vean qué fácil es hacer este este short lo último que vamos a hacer es unir estas partes porque primero se le va a colocar el sesgo en la parte alrededor de las de las piernas entonces vamos a colocar en la pretina te mire lo que vamos a hacer se coloca el elástico elástico se coloca de esta forma se abre la costura para que no nos quede tan gruesa la tela de esta forma y esta parte de la costura la colocamos en la parte trasera viene siendo así de esta manera costura con costura y cosemos en la fileteadora para que no nos quede tan gruesa la tela porque si le hacemos costura en máquina normal entonces nos va a quedar la costura muy gruesa y es fastidioso entonces yo fijé yo marqué en cuatro partes marqué la mitad y de ahí donde me daba la otra mitad acá entonces la cuarta parte la marqué ahí tienen las marcas cada marca va a ir en la en la costura entonces esta marca debe de ir aquí en esta costura y doblamos debemos de ver que el elástico siempre debe quedar por dentro ubicarlo acá que nos quede bien parejo y vamos ubicando que nos quede bien bien organizado a veces el elástico tira a voltearse pero hay que tener en cuenta de organizarlo antes de coserlo aquí tenemos la otra costura la colocamos en la otra marquilla así esta forma así esta forma entonces como ven aquí se va colocando aquí nos termina bien va quedando así de esta forma queda de esta forma entonces ahora ahora nos vamos a la plana para colocarle el sesgo en la parte de las piernas bueno vamos a pegarle el sesgo en la parte de la pierna entonces yo corto de tela de la anilla a lo ancho tiene que ser que estire entonces la podemos cortar a lo largo porque entonces no nos estira cortamos una tira de la anilla de 4 centímetros de ancho por el sesgo en la parte de la pierna entonces ya la tengo cortada vamos a colocarla la doble aquí de esta manera y acá así debe quedar así entonces comenzamos a colocarla de esta forma esto es fácil para el que no sabe le es difícil pero a medida que va aprendiendo ya le es fácil hacer el 180 de la doble como en Lanzo en la parte de la respectiva así que como esa telita, lanilla, licra, siempre hay que colocarle nylon en la parte de la bobina porque si no, al colocarnos la prenda se parte el hilo, se le coloca hilo normal en la aguja y nylon en la parte de abajo en la bobina y la prenda no tiene por qué descocerse ni partirse ni nada porque el hilo hace que al ponérselo a la tela a estirar no se parte el hilo estira junto con la tela pero si le colocamos y lo normal obvio que al estirar la tela el hilo se va a partir entonces por eso es importante siempre coser con nylon es el hilo más adecuado para para que nuestras prendas no se no se parta el hilo cuando nos las vamos a colocar bueno y vamos ubicando esta forma teniendo en cuenta que la telita esta no se nos salga y quede bien asegurado mire cómo va quedando y ahora entonces vamos a la fileteadora vamos a repisar lo aquí mismo en la en la máquina así de esta manera y listo ya vamos a la fileteadora le hacemos el fileteo el fileteado y ya nos queda lista bueno ya lo único que nos falta es filetear vamos a filetear esta parte y hemos terminado el short de pijama esto está ya ese mire cómo queda bonito vea muy práctico el siguiente vídeo que les voy a enseñar a hacer es la blusa que va acompañando este este short entonces esto ha sido todo por hoy espero les guste lo pongan en práctica y le saquen provecho a estos vídeos dios les bendiga